A estas alturas, es tan predecible como las peticiones de oraciones y pensamientos. Un tiroteo masivo deja muchos muertos, y poco después de la matanza, llegan las teorías conspirativas descabelladas y la desinformación. Ocurrió después de Sandy Hook, después de Parkland, después del tiroteo en un club nocturno de Orlando, y tras el ataque de este mes a un supermercado en Búfalo. En cuestión de horas, tras la balacera del martes en una escuela de Ubalde, Texas, comenzó otro brote en el que usuarios de internet compartían afirmaciones sin bases sobre el hombre identificado como agresor y sus posibles motivos. En Twitter, Reddit y otras plataformas de medios sociales, aparecieron con rapidez afirmaciones infundadas de que el tirador era un inmigrante que vivía de forma ilegal en Estados Unidos, o una persona transgénero, iban acompañadas de teorías conspirativas ya conocidas que sugerían que todo el tiroteo había sido preparado de alguna manera. En cuestión de horas tras el crimen, se hicieron virales publicaciones que afirmaban falsamente que el tirador vivía en el país de forma ilegal. Algunos usuarios añadieron detalles pintorescos como que estaba huyendo de la patrulla fronteriza. El hombre, que según las autoridades hizo los disparos, Salvador Ramos, de 18 años, es un ciudadano estadounidense, según dijo el martes en una conferencia de prensa al gobernador de Texas, Greg Abbott. Otra foto muy difundida mostraba a una mujer trans con una sudadera de Coca-Cola y una falda negra. Una segunda imagen mostraba a la misma mujer con una camiseta negra de la NASA y una falda roja. Ninguna de esas imágenes mostraban al tirador, sino a un usuario de Reddit llamada Sam, que confirmó su identidad a P el miércoles. El congresista de Arizona, Paul Gosar, incluyó las dos afirmaciones sin base sobre Ramos en un solo tuit, ahora borrado, en el que también escribía mal su nombre. Es un extranjero ilegal transexual izquierdista llamado Salvatore Ramos, tuiteó Gosar el martes por la noche. La oficina de Gosar no respondió a un mensaje pidiendo comentarios. En algunos casos, la desinformación sobre tiroteos masivos u otros eventos es difundida por usuarios bien intencionados que intentan ayudar. En otros casos, puede ser una labor de estafadores que intentan iniciar recaudaciones de fondos fraudulentos o llamar la atención sobre su web u organización. Somos 360 millones de personas en un país maravilloso lleno de oportunidades que se ven opacadas por las acciones de unos pocos. En lo que va del año, se han registrado más de 200 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Muchos de ellos se pudieron haber evitado. Tomemos conciencia y tratemos de que esto no siga sucediendo. Mundo Hispánico se une al duelo que embarga a todo un país a raíz del suceso ocurrido en Ubalde, Texas. Mundo Hispánico, de la mano con la comunidad.